Está claro que la pobreza está subiendo en Argentina, que venía subiendo ya hace tiempo. La inflación es una máquina de generar pobreza. Sube el precio de los alimentos, sube la pobreza. Lo que ha pasado de distinto en el último mes y medio, en los últimos 60 días, es que subieron mucho los alimentos y no subieron los ingresos. Entonces hoy, con el para 2.000 pesos, con la leche 800, con el kilo asado 8.000, y sin que se acomoden los ingresos, los salarios, lo que tenemos hoy es un aumento muy claro de la pobreza, que para mí genera tres cosas. Por un lado, nueva pobreza, gente que se cae, que no le alcanza, que no llega, que está ahora en situación de pobreza y que no lo era históricamente. En segundo lugar, un problema de nutrición. Se come mucho fideos, harina, arroz, polenta. Y en tercero, el tema del endeudamiento. Mucha gente que se endeuda porque no le alcanza y termina tomando crédito en la financiera de esquina, a la vuelta, al 500% de interés. Yo creo que es esa la realidad hoy argentina. Claro. Ahora, Daniel, cuando el presidente asumió, nos dijo, van a ser un primer semestre complicado, sobre todo un primer trimestre. Ahora, la semana pasada nos dice, lo peor de la inflación va a llegar por allá, por abril, mayo. ¿Cómo se hace? Porque, como vos decís, es una máquina de... Lamentablemente, el sistema es una máquina de generar nuevos pobres mes a mes. Ahora, las ayudas sociales están frenadas, los comedores comunitarios no reciben los alimentos y los sueldos de los trabajadores están completamente congelados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo paliamos esta situación que parece que cada día es más grave? Bueno, primero, yo creo que el gobierno va a un esquema que es generar recesión, parar la actividad económica. No es que lo crea yo, es lo que dice el propio gobierno. Caída del empleo y caída del consumo, sobre el supuesto de que si hay recesión y hay parate de la actividad económica, en un momento se estabilizan los precios. Puede ser eso, eso es teoría, puede ser. Es probable que si nadie tiene plata, la leche no siga aumentando. Pero eso va a ser con dos terceras partes de la población afuera. Yo creo que hay que tomar dos medidas ya urgentes hoy para la coyuntura. Una es lograr que haya alimentos en los comedores. Vos hablabas del 15% de indigencia, que es no poder comer. Está claro que el gobierno tiene que dar una política para lograr fortalecer y reforzar la asistencia alimentaria con el sistema, con el modelo que quiera. Pero está claro que ahí es muy necesario que está faltando comida en los comedores. Y segundo, hay que desendeudar a las familias. Se hizo un proyecto de ley para que aquel que debe hasta 200 mil pesos. Estamos hablando del que tomó crédito de 80, 90, 120, 40 mil pesos para comida, para el guardapolo de los chicos, para el alquiler, no devuelva más del doble. No puede estar devolviendo cinco veces lo que tomó porque el crédito es el 500% de interés anual. Si logramos esas dos cosas, que haya comida en los comedores y empezar a desendeudar a las familias, por lo menos le estarían poniendo un piso a la caída social. Claro. Ahora, si hacemos, obviamente, dentro de la gravedad de lo que estamos hablando, porque detrás de cada pobreza, detrás de cada comedor, detrás de cada familia que no llega a fin de mes, justamente hay personas, hay niños, hay adultos, hay jubilados. Ahora, si hacemos un análisis político, ¿no crees que son demasiados frentes al mismo tiempo y con errores que generan esto, una situación, una crisis social muy grave, que si bien venía con periodos complicados, el gobierno anterior no supo cómo frenar esta movida inflacionaria, que como decís, es el mal de todas las familias argentinas. Ahora, ¿no crees que son demasiados frentes? O sea, si te corto los comedores, te subo la garrafa al 400%, los alimentos en un mes suben de manera indiscriminada. ¿No crees que son demasiados frentes políticos difíciles de sostener? Sí, a mí me parece que el gobierno tomó la decisión de hacer una cosa de shock, shock, ya rápido y a lo bestia de lo que sale. Sí, es eso, me parece que esa es la conclusión que sacaron, la mirada que tiene el gobierno es que durante el gobierno de Macri se hizo de manera, por etapas, paulatinas, y que no funcionó y fue un experimento. Lo que está haciendo el gobierno es un experimento, es nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Está claro que la sociedad votó un cambio, la sociedad está cansada del Estado, siente que el Estado se mete en cosas que no tiene que meterse, estaba agotada, está cansada del peronismo y buscó un cambio, eso no hay duda. A lo que está haciendo el gobierno no existe en ningún lugar del mundo, dicho por el propio gobierno, es decir, esta cosa de nada, nada, para nada de Estado y todo el mercado a lo que dé lugar, el mercado es todo, el Estado no regula ni las tarjetas de crédito, ni las obras sociales, ni nada de nada, eso es absurdo. Sí creo que encara varios frentes, pero que tiene esta lógica, y es hacerlo todo de golpe y ya, sobre esta idea de que en algún momento la recesión va a terminar estabilizando los precios. Yo no creo nada en este camino, me parece que es absurdo lo que se está haciendo, que es algo que no tiene ningún sentido, pero esa es la lógica que está encarando el gobierno, y en los barrios lo que hay es mucha gente que la está pasando mal, y también gente que tiene expectativa, que dice, bueno, esperemos, vamos a ver, capaz que después de tanto lío, en las dos cosas, se conviven los barrios con mucha gente angustiada, que no la alcanza en serio, que está complicado y complicado de verdad, más gente que tiene alguna expectativa aún. Claro, y ahora, en las últimas horas, Cetera puso el foco en alerta, que pueden no comenzar las clases, recordemos que para muchas familias que sus hijos vayan al colegio es que vayan a comer, ¿no? O sea, ¿crees que esto también puede ser un cachetazo a la economía de las familias, sobre todo del conurbano profundo, no? Sí, yo ahí sí espero que se pueda mover de acuerdo y que pueda arrancar las clases. De verdad, lo mejor que hay en la Argentina es la escuela, en único lugar que tiene legitimidad la escuela, con un montón de dificultades, y con mucho para transformar, yo de hecho hice un proyecto de ley para transformar profundamente la escuela secundaria, pero mi opinión es que aún el pibe que está quemado en la esquina, afuera de todo, que no tiene cómo moverse, sabe que tiene que ir a la escuela, no puede, pero sabe que es por ahí, y los padres saben que si los hijos están en la escuela, algo bueno pasa, espero que puedan arrancar las clases. Me parece a mí que realmente el gobierno tiene que buscar un punto de equilibrio, tiene que empezar a reconstruir ingresos, más allá de lo que crea sobre lo macroeconómico, y más allá de que crean políticas de shock, no puede ser esto un esquema que es a lo que sale, como sale, y un ajuste brutal. El gobierno está sobre cumpliendo las metas con el Fondo Monetario, se le ocurrió al Fondo Monetario, le planteó unas metas y dice, no, no, vamos a hacerlas más duras todavía, y la única manera que tiene de hacer esto que está planteando es que las jubilaciones bajen mucho respecto a la inflación, no hay otra manera, porque las jubilaciones son 60% del gasto, entonces lo que está haciendo es achicando fuertemente y complicando la situación de los jubilados, de los laburantes, ojalá el gobierno encuentre un punto de equilibrio, esto va a ser todo a lo bestia, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna racionalidad, espero que en algún momento encuentre algún equilibrio.